Cuando pienso en ese calvario, usemos nuestras manos, todos para eso nos venimos. Cuando pienso en ese calvario, donde gris fue y me dejó, con su sangre rojando en el surano, y me dejó, con su sangre rojando en el surano, y me dejó, con su sangre rojando en el surano. Cuando pienso en ese calvario, donde gris fue y me dejó, con su sangre rojando en el surano, y me dejó, con su sangre rojando en el surano, y me dejó, con su sangre rojando en el surano, y me dejó, con su sangre rojando en el surano, y me dejó, con su sangre rojando en el surano, y me dejó, con su sangre rojando en el surano, y me dejó, con su sangre rojando en el surano, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!